Seguidamente vamos a ver un ejemplo de utilización del programador de tareas. Primero realizamos una búsqueda simple para encontrar todos los documentos nuevos desde el día 16 al 17. Como vemos hay un total de 32 documentos. Y una vez hecho esto, lo que haríamos sería programar un pequeño script para que diariamente por la noche nos seleccione los documentos nuevos que hayan aparecido y nos envíe un informe por correo electrónico. Ahora programaríamos esta tarea. Indicaríamos que se ejecute cada día por la noche. Activaríamos la tarea. Y seleccionaríamos este pequeño script. Este script se ejecutaría por la noche. Y por correo electrónico nos emitiría un informe con los nuevos documentos que han aparecido entre dos fechas. Este informe, en este caso en HTML, nos permite hacer un clic en los documentos y automáticamente abrirnos en el gestor documental los nuevos documentos que han aparecido en el informe.